a qué juega petro por omar bula escobar érase una vez en una tierra plagada de violencia y pobreza reinaba un intendente obsesionado con impresionar a las naciones ricas ignorando las necesidades y penorias de su pueblo su ego inflado y su sed de reconocimiento le habían llevado a tomar la decisión absurda y descabellada de enfrentar solo a un terrible gigante contra el cual incluso las naciones ricas con todo su poder y riqueza habían luchado infructuosamente pero los estragos de su negligencia cobraban cada día un precio más alto sobre su población la cual estaba cansada de pagar por su arrogancia si esa es la historia de gustavo petro presidente de colombia y sus pretensiones de ser visto como un héroe en la lucha contra el cambio climático mientras su país se desploma bajo el flagelo de la violencia y la droga en estos días petro visita alemania y es recibido con aclamaciones por su intrepido compromiso con la transición energética que propone para su país sin embargo es importante mencionar que alemania misma no ha tenido mucho éxito en su propia transición energética en 2010 el gobierno alemán anunció el en el chigüende un plan ambicioso para pasar de una energía basada en combustibles fósiles a una principalmente renovable uno de sus objetivos primordiales habiendo sido el de eliminar el carbón 13 años después alemania se enfrenta a una crisis energética sin precedentes agravada por su obligación de reducir sus importaciones de gas de rusia a raíz del conflicto en ucrania tras invertir decenas de miles de millones de euros en subversiones e inversiones en energías renovables y haber abandonado la energía nuclear alemania ha tenido que quemar enormes cantidades de carbón desde 2011 para mantener su economía en funcionamiento por otro lado para la población alemana las consecuencias de la política verde han sido brutales los precios de la electricidad en los hogares alemanes están entre los más altos del mundo algunos edificios públicos ya no se calientan las piscinas se cierran y los monumentos no se iluminan ahora bien si estos son los impactos que ha tenido la transición energética en alemania la cuarta economía del mundo y la primera de europa qué impacto creen ustedes que podría tener sobre un país como colombia a que juega petro si este decide llevar a cabo su hazaña a homérica y privat drásticamente al país de los ingresos petroleros de los cuales economía tanto depende de donde pretende obtener los miles de millones de dólares necesarios para financiar su transición energética es importante aclarar que petro está lejos de ser un experto en ciencia climática y que la lucha contra el cambio climático es todo menos idea suya al igual que la estridente activista greta thunberg él simplemente repite el discurso apocalíptico del foro económico mundial y otros miembros del movimiento agregando su propio toque de ridiculez como cuando declaró ante la onu que el petróleo era más peligroso que la cocaína lo más probable es que los grandes medios de comunicación no se ocupen de analizar el camino resbaloso por el cual el presidente colombia arrastra a su país ya que al igual que el gobierno alemán estos militan firmemente del lado del culto climático impulsado por el aparato globalista por lo que esto se ilustra claramente que la sumisión total de gustavo petro a la nebulosa agenda del globalismo para la cual el controvertido tema del cambio climático es el estandarte en otras palabras la droga la violencia y la pobreza que azotan al país pasan a un segundo plano ante el espectáculo grotesco de un megalómano mediocre que convierte a colombia en un cordero de sacrificio degollado en honor a los dioses